Bueno, este es un programa que se llama Noches Galileanas. Este programa surgió en el año 2009, con motivo de los 400 años de la invención del telescopio por Galileo. Dimos varias charlas en distintos lugares de Santa Fe, y desde el 2010, el gobierno de la provincia, por medio de lo que era la Secretaría en ese momento de Ciencia y Tecnología, hoy es Ministerio, comenzamos a recorrer la provincia. En este momento, acá en San Carlos Sur, es la presentación número 165 de 165 localidades de la provincia, desde pueblos de los más chiquitos y remotos hasta las ciudades más importantes, que hemos recorrido con Noches Galileanas. En esta presentación, bueno, la idea era aprovechar este cielo perfecto que tenemos en esta época del año, con la Luna, con todos los planetas que son visibles, que son telescópicos, con Venus, con Júpiter, con Saturno, con Marte, la Luna en fase de creciente. Así que, bueno, la idea fue esa, dar unas charlas. Primero tuvimos un grupo de niños, y ahora viene el grupo de mayores. Así que, bueno, la idea es esa, ¿no?, de traer los telescopios. Ya estuvimos varias veces aquí en San Carlos. Rudy Gulino, el doctor Rudy Gulino, fue miembro del CODE, un gran aficionado a la astronomía, un gran amigo nuestro, que siempre lamentamos, ¿no?, su fallecimiento. Realmente era un miembro muy importante para el CODE. Y ya en aquella época, con Rudy, teníamos la idea, el proyecto, de que se pudiera hacer un observatorio astronómico acá en San Carlos Sur. La idea es hacerla acá mismo. Hay un patio muy lindo aquí abajo, atrás, que se podría aprovechar para hacer una cúpula. Así que, bueno, es un poco ir sembrando las semillas, digamos, ¿no?, de la astronomía. ¿Y cómo está funcionando hoy por hoy el CODE? Bueno, el CODE es una institución ya añeja, ¿no? Ya cumplimos pronto 60 años. Nos agarra en este periodo con la construcción del planetario, un planetario digital de última generación, que se está construyendo en parte del antiguo edificio, que fue totalmente demolido, porque hay toda una transformación del edificio. Así que vamos a tener un planetario en Santa Fe para 60 personas. Realmente es un lugar que hacía falta, ¿no? Hacía muchos años que estábamos con ese proyecto. Así que estamos contentos, ¿no? Es una obra que lleva su tiempo, quizás para el verano puede estar funcionando, pero va a ser realmente importante para la ciudad y la región, ¿no?, la zona. Seguramente para que las escuelas puedan ir a visitarlo, ¿no?, en el transcurso del año. Hay pocos planetarios en la Argentina, tenemos en Rosario, tenemos en Buenos Aires, los otros están muy alejados en La Plata. Así que tener en esta zona va a ser el planetario que va a estar más al norte, digamos, noreste del país. La provincia de Santa Fe va a ser la única con dos planetarios, de Rosario y el de Santa Fe. Y, por supuesto, Santa Fe va a captar las escuelas seguramente de toda la región y de provincia vecina. Cuando se dan este tipo de encuentros, de charlas, ¿qué es lo que más impacta a los niños y a los adultos? Lo más lindo es la observación siempre, ¿no?, del cielo a través de los telescopios, la ansiedad. Yo ya los veía, los chicos, sabiendo que estaban los telescopios afuera era que no se podían contener, digamos, ¿no? La observación a través de un telescopio, de los objetos, por más que uno pueda mostrarlo a través de imágenes, por supuesto no es para nada la misma experiencia que hacerla a través de un instrumento. Así que, bueno, están todos ahí haciendo cola, muy contentos, haciendo las observaciones, vendrán los mayores, también pienso que los chicos se van a quedar muchos. Siempre es la curiosidad, están a observar. Y algunas preguntas que surgen, ahí hemos tenido algunas muy interesantes de niños, ¿no?, hoy. Sí, pero en realidad, ya te digo, los videos son muy lindos, las charlas son bárbaras, pero mirar con el telescopio no tiene punto de comparación. Escuchábamos a los niños que hoy, con la tecnología, con internet, pueden aprender muchísimo. Realmente, algunos niños se expresan muy bien en relación a los conceptos. Exactamente, sí, sí, sí. Hay muchas herramientas hoy en un celular, uno puede tener el cielo, apuntando el celular, tiene las constelaciones, las estrellas, ve un grupo, quiere saber cómo se llama. Tiene toda hoy, las herramientas están servidas en bandeja, por así decir, de oro, de plata. Herramientas que, cuando yo tenía la edad de ellos, ni soñábamos con que esto podría alguna vez suceder, ¿no? Siempre les cuento que, cuando yo empecé con estas cosas, a los 7, 8, 10 años, los mapas del cielo teníamos que calcarlos con papel de calcar de los libros, para tener una constelación, para poder mirar el cielo, ¿no? Nada que ver con esta época que es realmente maravillosa. Hay mucha información, hay que saberla canalizar, la información, mucha información no es buena, digamos, pero las agencias espaciales como la NASA, la Agencia Espacial Europea, tienen también páginas que son para niños en español. Eso es importante para los docentes, porque tienen páginas para niños, de los kits, como le dicen ellos, de astronomía, con muchas, digamos, con distintos programitas, ¿no? En esas páginas, que son muy didácticos y sirven para trabajar en el aula con los chicos. Para finalizar, ¿cuáles fueron los últimos descubrimientos más significativos en relación al espacio, a lo que ustedes también van informando y promoviendo? Bueno, lo más importante es el estudio del sistema solar. Nosotros hemos tenido una gran transformación del conocimiento del sistema solar en los últimos 20, 25 años, con sondas que han explorado a todos los planetas, lunas de los planetas y asteroides, cometas. Realmente, lo que ha hecho la sonda Cassini, por ejemplo, de Saturno, es algo increíble, las imágenes que nos han llegado hasta que hace poquito dejó ya de funcionar, se precipitó al planeta. Otra que está en órbita del planeta Júpiter, Juno, es una sonda que manda unas imágenes increíbles del planeta más grande del sistema solar, hoy les decía que es tan grande Júpiter que entrarían 1.300 planetas-tierra en su interior, y que con la masa de Júpiter podríamos hacer 330 tierras, 330 tierras. Realmente no entra en la comprensión de uno el tamaño que tiene el planeta más grande de nuestro sistema solar. Hace unos días, hace poquitas horas, mejor dicho, fue lanzada una sonda que va a estar a la menor distancia del Sol, que es la estrella más cercana que tenemos y que realmente merece un estudio cercano, digamos, casi al límite de las posibilidades. Así que, sí, los descubrimientos son permanentes, el telescopio espacial ha descubierto galaxias muy distantes, por ejemplo, a casi 14.000 millones de años luz. Por lo tanto, son de las primeras galaxias que se formaron cuando se formó el universo. Estamos captando hoy en una fotografía que la fotografía nos muestra como era la galaxia hace 14.000 millones de años. Es medio difícil de comprender, ¿no? Porque cuando uno mira el universo, lo que está mirando siempre es el pasado, es algo que ya sucedió. Entonces, canalizar eso con la tecnología de hoy y poder prácticamente trasladarnos a las épocas más remotas cuando se formó después del Big Bang, las primeras galaxias, es realmente maravilloso. ¿Y el hombre sigue buscando un planeta como el nuestro? Creo que es una de las preocupaciones que ha atravesado todos los tiempos. Sin duda, ¿no? Como la Tierra hasta ahora no se encontró ninguno. Hoy les decía que es el único lugar del universo conocido hasta ahora, a pesar de que se conoce mucho del universo, que se cumplen los tres estados del agua. Sólido, líquido y gaseoso, que es esencial para el tema del desarrollo de la vida. No se ha encontrado ninguno, a pesar de que hay más de 3.000 exoplanetas, o sea, planetas pertenecientes a otras estrellas, que han sido estudiados. No se ha encontrado hasta ahora ninguno que tenga, digamos así, las características del nuestro. Deberá haber, el asunto es encontrarlo. Y en la medida que los buscamos, las distancias de esas estrellas están tan lejanas que nos vamos a tener que dar con las ganas, nos vamos a decir, bueno, lo hemos encontrado, ¿no? Ya más de eso no vamos a poder hacer. ¡Gracias!